Bueno, ya me estoy preparando para la carrera, ¿qué tal me va? Pero la verdad, yo sé que me va a ir muy mal Bueno, pero ni modo es así, tiene que ser un clic a correr, a como de lugar Ni modo, subir cada vez, todo me espera ya Todo esperando, llegue bien, es lo único que importa Saludos a todos, manda Saludos a todos Pégate, pégate Pégate para que sacas en la bola Espera a los galantes ¿No se van a correr? Sí, me voy a chingar a todos A todos los novatos Un novato Vamos hacia la calle de Gualdos, está Gualdos Y nos vamos hacia la preparatoria, está ahí en la calle de Gualdos, vamos a unos 200, 300 metros Ahí vamos a hacer el alto ¿Sí? El HD De ahí arrancamos la carrera Ok, ahora la carrera va a salir hacia Galeana, el crucero de la Corona y Chibería, el crucero de Chibería Agarrado por el grande de Gualdos ¿Qué te parece que estoy en la punta? Ay, no ¿Qué te parece que estoy en la punta? ¿Esto es la batería? ¿No? 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 ¿No te parece? ¿Aquí? Pero, es lo que sé decir, es que le di una y me sentí como mareado Aquí estoy Pero, aquí ¿Bien? ¿Me va mojado el celular? Sí, de cuando sentí la vibra dije, no, mamá me sentí una y ya me siento así Pero, quiero pensar que es porque ya salí como mareado ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¿Qué te pasó? ¡Te caí! ¡No, no, no! Mira, ahí están tus cosas, dijo Tu velocímetro y la UMA ¡Ay, qué bonito! ¡Para Electra! ¡Es para Electra! ¡Jubel ciclista! Y llegando a los pintores que nos pegan también en el carro, ¿verdad? ¡Hijo de esa! ¡Para acabarla de chingar! ¡Ajá! ¡A meternos a los pintores, cabrón! ¡Ay, mis frenos! ¡No importa más este cabrón! ¡No les bendense con todo mi mundo! ¡Bien, todos los contratos! ¡Bien, todos los contratos! ¡Bien, todos los millor! ¡Mierda! ¡Y desde aquí! ¡Bien! ¡Todos días hasta la okorta! ¡Verdíada! ¡ heard! Gracias. 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 En segundo lugar tenemos a José Coropeza Pérez del Club San Marcos también. En tercer lugar tenemos a Julio Pérez Pueblo, también del Club San Marcos. En cuarto lugar tenemos a Jesús Bravo Sarabia, también del Club San Marcos. En tercer lugar tenemos a Jesús Bravo Sarabia, también del Club San Marcos. Gracias. 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 Gracias.